Este fin de semana, el día domingo principalmente, a partir de las 11 horas se van a estar encontrando en el autódromo, van a ser un punto de concentración en el autódromo de Plaza Wincul, los chicos de ciclismo, principalmente todos aquellos chicos que están convocados o preseleccionados para los Juegos de la Araucanía, ellos van a ser una concentración y dentro de esa concentración lo que se planteó desde la Comisión de Ciclismo es una invitación hacia todo el público en general que quiera ir y participar y por ahí hasta engancharse de los entrenamientos que van a hacer estos chicos. ¿De qué manera se llevan a cabo los entrenamientos allí en el lugar? ¿Quién los coordina? Bien, en la coordinación está a cargo José Navarrete, conjuntamente con creo que el entrenador del selectivo, es un muchacho de Zapala, que ahora no recuerdo bien el nombre, y van a hacer pruebas dentro del circuito y van a hacer unas pruebas en lo que vendría a ser la ruta 17, camino a Picún, creo que ahí van a delimitar un circuito de creo que 10 kilómetros y creo que, si no me equivoco, la prueba es de 80 kilómetros, una cosa así. ¿Cuántos son los chicos que están preclasificados ya para los Juegos? Dentro de lo que son chicos preclasificados, creo que van a venir 10 chicos, entre chicos y chicas, porque hay un par de chicas, creo que viene también el chiquito este, un chico de San Martín de los Andes, que anda muy bien en Montambay, creo que es campeón provincial en Montambay, y bueno, va a hacer algunas experiencias en bicicleta de pista también, por así decirlo, así que bueno, vamos a ver cómo sale, ¿no? ¿Cómo se está trabajando en Plaza Wincul, concretamente en esta actividad de ciclismo? Y nosotros estamos intentando de apoyar la actividad dentro de lo que podemos, ¿sí? No tenemos muchas herramientas o muchos circuitos como para poder desarrollarla, entonces por el momento lo que hacemos es más que nada apoyar a las comisiones que vienen y nos presentan alguna actividad, ¿no es cierto?